qué tal han pasado ya siete días y estamos de nuevo aquí en una cita consciente contigo estamos al aire libre si todavía se puede aunque hace bastante bastante aire tengo bueno tengo aquí el micro un poquito escondido a ver si podemos bueno pues como digo hacer la grabación sin sin demasiado demasiado sonido de fondo porque como digo está llegando el frío y bueno igualmente hay que aprovechar el buen tiempo y salir al monte pero bueno también hay que como bueno pues en este caso no tener un poquito de de cuidado también con bueno pues con con el viento y con el aire qué tal está haciendo este tiempo estás trabajando en ti o te estás olvidando de llevarte bien contigo ojalá que bueno como decimos que estés currándote lo que estés dedicándote a tu mejor y fiel compañía porque si uno no está bien consigo mismo pues de poco importa o nada él pues con quien se pretenda compartir el resto de aplicaciones el resto de vida el resto de todo aquello de lo que de lo que es la vida bueno ya tengo aquí compañera ya veis se ha unido a nosotros entre bueno pues que sopla bastante bastante viento la verdad que no le no le agrada demasiado y si algo de algo de frío también también hace es muy curioso porque la reflexión de hoy trata de la adaptabilidad del cómo nos adaptamos a ciertas circunstancias y bueno qué mejor que las circunstancias de hoy no estar o pretender querer estar aquí afuera con la que está cayendo mejor dicho con lo que está soplando pero pero si vamos a intentar lograr hacer esta esta reflexión aquí al aire libre porque así pues las sensaciones se van pues de otra manera se va moviendo van fluyendo pues como la vida misma sin saber cómo cómo van a ser y digo por eso que justamente es curioso porque hoy la intención era pues sí hablar de la adaptabilidad de esa de ese adaptarnos cuando puedes cuando tenemos que estar aquí y el tiempo quizá nos acompañase cuando estamos en casa queriendo trabajar y el vecino se pone de horas y es insufrible cuando esas circunstancias que bueno pues que suceden en la vida diaria en la de cualquiera en la tuya en la mía en la de nuestros vecinos en todas ese tener que adaptarse de alguna manera sin sin es muy importante sin escapar porque a veces creemos que bueno pues si nos vamos a otro lugar pues todo cambiaría pero no no sucede así no sucede así porque realmente sería un escapar un huir y en esas huidas pues la cuestión en sí si es un problema o bueno pues una dificultad o una circunstancia va a seguir estando está bien que quizá de alguna manera no nos no nos toque tanto no os creamos que en realidad nos alejamos de ella sí quizá físicamente pero pues no emocionalmente o sentimentalmente o sea como fuere la circunstancia como digo la cuestión no es huir no es tapar no es ocultar no es esconder la cabeza y ala ya se pasará no la cuestión es pues darle esa cara esa diferencia esa ese personalizar nuestro propio nuestro propio entorno nuestro propio momento y porque bueno pues no es que el final hemos de adaptarnos es más de no acostumbrarnos no quiere decir que sea un conformarnos no no tiene nada que ver a eso no quiero que luego que lo distorsionéis por ese lado no es un hacerte digamos poderoso en tu entorno y eso conlleva pues a distintas opciones distintos distintas maneras distintos caminos pero no suele ser sano el huir porque si huimos y escapamos de algo ese algo nos va nos va a perseguir porque va a seguir estando con lo cual no tendría bueno pues sentido tiene el sentido si vale el del momento quizá pues por poder salir de la circunstancia la que sea pero no como ese definitivo vale entonces es importante el adaptarnos al medio en el que estamos ya digo no es conformarnos nada tiene que ver ni esperar a que vengan a hacernos algo no la solución está en nosotros nosotros hemos de tomar esas riendas hemos de pues sí hacerlo lo mejor que sepamos o aprender lo que lo que no sepamos no buscar ideas soluciones pero esa es la manera si tienes que estar en casa y tienes el vecino de al lado pues o el de abajo el de arriba cualquiera pues dando caña con obras y tú tienes que trabajar pues es complicado si hay soluciones hay maneras la la importante es que no te en vinagres no que no te llenes de rencor de odio no pues tómate un tiempo para detente a otra cosa que puedas hacer pues con ruido es aligerar ese momento por mucho que te escapes y puedes salir a la calle claro cambiar de lugar por un ratito tampoco te vas a tirar todo el día en la calle no hay trabajos que sí se pueden hacer en otro lugar pero imagínate dices vale como tengo que trabajar y aquí está mi vecino dando aquí caña con el martillo pues igual y si me bajo al bar de allí al lado me tomo un cafecito y me pongo a trabajar pues tan tranquilo no puedo hacerlo obviamente si es un trabajo que puedas llevarte lo voy a hacer en otro lugar eso lo primero la segunda también importante es que bueno pues puedas pues realmente ir a ese a ese bar a ese lugar qué pasa que a lo mejor si bien haces eso el siguiente paso es que llegues al lugar donde creas que vas a estar mejor y te sorprenda si tengas en la mesa de al lado pues alguien que no para de hablar muy alto de chillar o que tenga algún algún algo que te incomode porque como digo no es escapar por mucho que escapes las cuestiones de las que escapas van a estar ahí si no son de una manera son de otra también es cierto podrás eso escaparte de las obras pero tendrás otra historia o quizá y están en obras al lado del bar al final es lo que digo que es un poco tenemos aprendizajes por hacer y cuando escapamos de ellos pues si hemos de aprender lo van a repetirse de una manera o de otra van a estar ahí para nosotros para que podamos aprender esas lecciones que hemos pedido aprender por eso es muy importante esa adaptabilidad al medio el que seas consciente de ello que lo veas que busques soluciones sí claro sal aireate relájate respira y pone cara a lo que tengas que hacer así que simplemente este es este ratito contigo nos hemos adaptado bueno pues al viento al aire a los sonidos claro esto no es el silencio absoluto ni mucho menos así que sin más como digo hemos estado hemos compartido y ojalá ojalá que bueno pues que estas citas conscientes contigo te ayuden y te den ese ese valor esa fuerza que tienes y que de alguna manera necesitas puedes recordar así que si todavía no lo has hecho te invito a que le des al bueno pues al me gusta al like que lo compartas también si lo consideras y que te suscribas al canal porque cuando crecemos pues lo hacemos todos así que muchísimas gracias gracias por estar gracias por ser parte de mi camino y sobre todo gracias por estar en ti gracias por estar en ti